Yiiiiirolly Que tal estais bien, mas bienvenidos de ComitoLin Un chico borracho, soy Della que Chinchetto y yo En mi capítulo se escucha el 321, creo Pero bueno, esta bien que todo el mundo hace una cuenta atrás cuando va a hacer algo importante por ejemplo cuando te vas a dormir 321, fuck a la cama A ver, poink, vamos a ver otro puto salmón voy a picar, voy a picar toda esta mierda tu te acuerdas cuando tuvimos que buscar una etiqueta horrible chincheto y de repente tiré la caña no pero eso fue un mundo chiquito no? ahí salió en lo que fuera yo ya sigue pescando oye y si tradeamos con aldeanos también puede ser es otra manera de conseguir si el touch pero si te vas a alejar mucho no no si hay una aldea que al lado dímelo para que me tome el sintron jajajaja sabes que no tengo ninguna manzana tu tienes alguna? no ese no ha sonado a tengo una no te la pienso dar queda una para hacer en el cofre te das cuenta? que jornazo eres pero yo no la tengo maldito el que no tienes que yo no la tengo queda una para hacer en el cofre tu me has preguntado tienes una manzana de oro y te he dicho ya vale 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 que sepas que tengo tres corazones y medio comete una manzana de oro ya no hace falta como que no? cométela ya ah don't need it te la comas no venga que pican venga que pican allá viene necesito peluche tío estoy aquí cogiendo peluche aumentando de nivel bueno buscando peluche más bien voy a la aldea a ver si hay algún pero como es posible tío que el peluche de repente se haya convertido en una prioridad en mi vida que cojones de que cojones estamos hablando ya tío hola hay alguien por aquí vecinito hola voy a coger carbón que vale para quemar cosas y me da experiencia mogollón quieres que te cuente quieres que te cuente una cosa que? no queda ni una ni dios en la aldea eh si uno aquí estas hermano te imaginas que es el único que tiene que 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 te da un maldito granjero tío un farmer y no farmer no es para matarlos no es para matarlos si este aldeano no nos interesa ni nos interesa ni nos representa nos representa a ver que le podria hacer un intercambio pero es que un aldeano de granja no te va a dar nunca jamás un libro encantado eso te va a dar los blancos los farmetas efectivamente opa ya la mira lo que aprende de minecraft uno con jugando estas series con tonacho eh es hilarante y y divertido y a la par entretenido pero es que además te educa tonacho te educa si pues si tengo yo que educar vamos apañados eh ya tío venga nivel 26 vale vale cuesta mucho subir a nivel 30 eh si los ultimos niveles como son exponenciales no no son exponenciales de hecho pero bueno eso no se donde cojones te lo has sacado no cuesta mas subir a nivel si cuesta mas ergo alguna potencia hay si la potencia de mis cojones eso es lo que hay eso es muy gratis mio otro puto pez sabes que pasa chinchetín que estamos en el capitulo 17 estoy muy tenso y estoy mas tenso que el gorro de ducha de falete estoy muy tenso ahora mismo chincheto muy muy tenso mucho mucho porque no hago mas que picar haciendo el idiota intentando no hacer brand mining de ese que no se puede hacer sabes y me estoy poniendo excesivamente tenso nooo que me toque muchas pelotillis ajajaja porque aqui a esta altura ya no hay cuevas lo único que hay es bedrock mucha bedrock a lot of bedrock osea que esta haciendo trampas basicamente no no esta haciendo trampas escalones escaleras para poder bajar hasta lo mas hondo a una supuesta mina que no existe estoy buscando una mina si no hay chincheto si no hay no es culpa mía es culpa de dinerbond que es un cabronazo que no pone nada aqui para que nosotros podamos ganar este juego porque decidimos hacer estas series por que por que yo me pongo muy nervioso chincheto me pongo muy tensa a mi estas cosas me tensa me tensa claro porque estoy aqui picando como un idiota oye pero esta cerca de la si si no hago mas que picar estoy cogiendo minerales a ver si me encuentro a ver si me encuentro peluche por casualidad pero no no hay sabes no vale pues aqui hay un rabin y voy a ver si el peluche rabo 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 rabete 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 mira experiencia calla 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 con un rabo 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 abo si uu si podes tener probabilidades de encontrar ehm peluchete peluche si a la vista ademas eh Pero A la vez es súper peligroso Ay, ay, ay Súper peligrosa O sea, que ten cuidado, no, lo que te estoy diciendo es Ten cuidado ¿Sabes? Hostia, coño Porque no tengo un cubo con agua ¿Por qué no tengo un cubo con agua? ¿Por qué? ¿Te lo crafteaste? Yo tengo... ¡Ah! Ya sé por qué no tienes un cubo con agua Alguien tiene dos Porque hay alguien por ahí Que tiene dos Alguien por ahí tiene dos cubos Hay una persona en este mundo mundial Que tiene dos cubos Uh, chincheto el ciego, ataca de nuevo Yes Vaciar un cubo gigante de dirt No es branch mining de ese, ¿no? No No lo llevo ¿En serio ni un puto mineral que he de cara? La madre que lo parió Un arco no me vendría mal Pero bueno, vamos a ver ¿Un arco para qué? Para matar a ese zombie que está ahí arriba Aquí, Preston Puede ser Que haya peluche cerca, chincheto Madre mía Yo lo sé, yo estoy buscando hierro Lo que hay... ¿Qué dices? Nada que he visto... ¡Hostias! ¿Para qué quieres hierro? Uh, qué bien Vale, te lo has hecho Bueno, mejor no te lo cuento ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? Nada, nada, no pasó nada Coño ¿Qué ha pasado? Nada, nada, nada ¿Pero me lo quieres contar? Por favor, te lo pido, por favor Cuéntamelo, ¿qué ha pasado? Cuéntamelo Lo voy a ver en tu capítulo ¿Qué ha pasado? Nada, nada, nada ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Nada, está todo correcto ¿Qué ha pasado? Me cago en tal... Está todo bien Está todo bien ¿Cuántos creepers hay aquí, tío? Cuarenta Alí va, va Y los cuarenta creeperones Wow Me he estirado por aquí A ver si hubiera... Me meto por aquí abajo, tío Me meto por aquí abajo Fíjate lo que te digo ¡Uh! Pero si por aquí ya has pasado tú ¡Oño! Tú coge experiencia Toda la que puedas Queda de cerca de la trampa Para generar... Mira, oro Nos hemos dejado oro, tío Sí, sí, pero sí A ver, yo te digo Este hecho es que cojo hierro Pero porque No viene bien para quemarlo Es experiencia, tío Donacho, hay que acelerar, colega O sea, déjate de... Pero que no hay peluche Encuéntralo, joder ¿Qué tienes que estoy haciendo, tío? Coge el carbón Coge el hierro Coge todo lo que puedas Coge todos los ores No te deje ninguno Pero si estoy cogiendo todo ¡Cogelo todo! ¡Todo! Lo estoy cogiendo tenso, eh Lo estoy cogiendo todo Madre mía, chicos De aquí a que empecemos A insultarnos, Chinchito y yo Queda muy poco, eh ¡Muy poco! ¡Que lo sepáis! El siguiente capítulo Va a ser muy tenso De aquí a que empecemos A decirnos cosas malas Queda muy poquito Pero puto inútil De aquí al puto inútil Queda nada Mierda, se me ha gastado la pala Esta es la de diamante Total Le vamos sobraos ¡Eh! Nivel 15 ¡Joder! Ojo, tío Estoy muy tenso, tío Nivel 26 Es que alguien ¡Joder! Es que veo berro Es que se me cae el alma, tío Coño No, vale, para Tenemos que ir a concentrados Voy a picar aquí Ya empieza a picar Ya en sitios Completamente random, ¿sabes? Ya, ya, ya No, no, si Escucha Si se baja la tensión Se baja la tensión Se baja la tragedia Yo sé que estamos los dos muy tensos Pero hay una cosa Que no podemos perder Que son los putos nervios, ¿vale? Cojones Ya Coño No te lo digo, ¿vale? Pero vale Me baja por aquí ¿Esto es peluche o qué coño es esto? ¡No lo sé! ¡Ah! Joder, tío En serio No, no No voy a hacer eso, por favor ¿Estás adoptado? Pero mucho además Te jode Cogiendo el carbón Por la experiencia Porque ya no necesitamos Ni un puto material Que no sea peluche Y ese libro ¡Dios! ¿Sabes lo peor, chincheto? Lo peor Es que está El ganar el capítulo Aquí ¿Sabes? El ganar el reto En la manita Está en la manita Podemos tener un pico Con suerte Entonces para el peluche Un pico con... ¡Ah! Claro Sí, que nos dé un stack ¿No? Con un rollo de estos Con un martillazo Pero va a ser que no Nos quedan nueve minutos Y yo sigo tenso Zonacho Esto no se soluciona Esto estamos acabados No, hombre, no Vamos a estar acabados, tío Machín He perdido toda esperanza ya Pero, chincheto Si nos quedan capítulos todavía Ya, ya, ya Pero, tío He perdido la esperanza O sea, esto es una agonía, ¿vale? Porque es una agonía Esto es... Hemos estado a punto de morir Hemos tenido... Me he caído a la lava, tío Me he caído a la lava Teníamos una... Una mesa de encantamientos Con una trampa de zombies al lado Y se nos fue la olla Por ser unos paquetes Y no saber que un pico Con toque de seda No coge la puñetera... El puñetera... Teralaña ¿Sabes? Por esa puta mierda ¿Sabes? ¿Eh? Tú, que se supone que eres el experto De los cojones En Minecraft Tenías que haberlo sabido ¿Y qué hiciste? Veníte conmigo Pero si nunca me haces caso No piques la... ¿Por qué me estás diciendo ahora eso, chincheto? Si nunca me haces caso Oh, sí Nunca neva Neva Nunca neva Nunca neva Nunca neva Nunca neva a gusto de todos Nunca neva Y siempre neva A ver Hostia Coño Coño Esto no me gusta Meh A ver, voy para arriba Uh, si hay más ores Ore 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 Bueno, es que esto parece ya Esto ya parece un queso gruller, tío De todo lo que me... De todo lo que me he picado por aquí Voy a dejar esto quemando No pensáis que soy inconsciente, eh Y no le dirías el hecho que acabo de hacer esto, por favor Hostia Hay un spawn allí A lo mejor hay un cofre ¿Qué? Nada No te metas en ningún spawner Loco de las pelotas A ver, chinchetín Soy nivel 27 ya ¡Ah! ¡Eh! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! He visto caer una araña, tonacho Escucha Y la patata ¡Ahí la patata, tonachín! ¡Ah! 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 ¿Qué ha pasado? Nada, 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 nada ¡Ah! 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 ¿Cómo que nada, tío? A ver, no puedes pegarle el grito que has pegado ¡Ah! ¡Ah! O sea, no ha pasado nada O sea, no puedes pegarle el grito que has pegado y decirme que no ha pasado nada De repente he visto algo que ha llamado mi atención a eso, eso ¡Ah! 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 Si tuviera ganas de putear a tonacho, picaría hacia abajo en recto, pero claro No es plan, eh, de que tonacho se vuelva loco ¿Lo estás haciendo, verdad? Míralo, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, la veo, la veo, la veo ¿Lo estás haciendo, verdad? ¡No, no, no, no! ¡Estás picando hacia abajo! ¡Si lo has dicho, estás picando hacia abajo! ¡Que no, que no, que no! Chincheto, Burnet in lava no, por favor Que sea luchando, no, nadando en una piscina de lava como una nena, chillando ¡Aaah! Te ahogo, puta Esa fresacada de contexto, tío te puede, te puede, te puede garantizar unos añitos en la cárcel, eh, o sea Te ahogo, puta Lo hice porque me pidió ella, señor juez Joder, tío Bueno, vamos a pasar de esta zona de aquí Tío, no hay peluche Yo estoy buscando peluche todavía, ¿eh? Un consejo de amigo No ¿No qué? ¿No qué? No rompa las pelotas No Tengo ganas de pegarles, tío Yo creo que es el desnudos y borrachos más tenso Sí, tío Pero estamos tensos porque sabemos que lo podemos ganar Ya ¿Sabes? O sea, es de esos retos que dicen Lo podemos ganar y no hay posibilidad De que Tonacho es gilipollas Muriendo con la propia trampa de arañas No, 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 lo siento ¿Qué? Nada ¿Lo siento o qué? Estoy en corazón ¿Cómo? Estoy a medio corazón, Tonacho Pero ven ya, ven ya No puedo ir, no sé por dónde ir Aquí estoy bloqueado No Chincheto, por favor, ven aquí Cállate ahí, no me presiones ¿Cómo que no, no lo siento? Ven aquí ya No, no, no ¿Qué no, qué? No lo sé Arriba, sube Ven aquí No, no, no No, no No, no No, no Me salvo, me salvo No, 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 ven aquí, ven aquí Sube, sube, sube aquí Sube aquí, sube aquí Sube aquí Chincheto Chincheto Si te he visto subir No te veo Estoy debajo de ti No No hay nadie Que estoy debajo, gilipollos Hola ¿Sabes ir a casa? Hostia, tío ¿Cómo que irse a casa? Si estoy aquí Ah, si estamos aquí, coño Tío, cómete la manzana ya, por favor Chincheto Pero deja hacer el tonto Ay, 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 ay Lo siento, lo siento Es que me miro encima, güey Planta un árbol, tío Planta un pino, tío Planta un pino, por favor Planta un pino, tío Que sería un nervioso y borracho Yo no voy a bajar ahí a matar a nadie Ya bajo yo, no te preocupes Estás quemando hard Además se han generado un montón de zombies A ver si llego a nivel 30, tío Voy a quemar piedra Que también da experiencia, tú Eh, la cobblestone Quema todo Ya, 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 coño Estoy quemando todo Voy a quemar hasta la madera No tenemos brotes ¿Cómo que no? Pero vamos a ver, Chincheto ¿Cómo no vamos a tener brotes, tío? Ah, no No, 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 no Ah, sí, 54 brotes Vale, vale, vale Ah, vale, vale, vale ¿Cómo no vamos a tener? Oño Oño Pero ahora, ¿dónde los plantas? A tu puerta plante un pino No sé Soy nivel 29, Chincheto Bueno, Nacho Tienes que conseguirlo en este capítulo Queda un minuto, tío Ha sido un minuto Ha sido un capítulo un poco tenso, te diré Como he hecho menos el botón Ordenar cofres Del De los mods, ¿eh? Ya, tío Oye, si me hago una armadura de diamante 24 diamantes Da falta para eso 24 hay Hazla Haztela, haztela Espera, espera Es que esto tiene protección Y rompibilidad Protección, protección, protección A lo mejor es mejor una de hierro Con protección Sí, ¿por qué no? Cuidado, quita, quita, quita Quita en medio Que tengo que llegar a nivel 30 Que estoy a punto, tío Sí, sí, es que me quedan medio Media barrita Me queda para el nivel 30 Sí, tío Tú sabes que aquí Nacho Sabías que aquí Se está generando Un montón de mobs Sí, por alrededor Pero un montón Lo sé, lo sé Lo sé Claro, estamos aquí tú y yo A la fiesta Toda la noche, ¿sabes? Pues claro Tú y yo a la fiesta ¡Eh! No, no, no Que me quedan cuatro rayitas ¡Cuatro! De todas maneras Tengo que encantar otra cosa, ¿sabes? Espérate un momento Porque el libro ya es lo que me va a dar Sharnes 3 Vale Un Sharnes 3 Me dará un... Qué tensión Entonces, así Tenemos que cambiar de capítulo Ya, mejor No podemos hacer trampas Like, favoritos, comentáis Ahora Y hasta el siguiente Una brusete ¡Hala! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!